Los factores principales que nos motivaron son la apertura al mundo. Las oficinas comerciales que tiene, que dispone ProChile en los distintos países, nos abren el apetito de seguir creciendo a distintos horizontes. Después de un diagnóstico, la asesoría que recibimos nos arroja la posibilidad de crecer en distintos mercados. Nuestras debilidades que teníamos para poder salir al mundo, así como las oportunidades que también teníamos. ProChile, nuestra empresa exportadora, ha contribuido de manera muy importante en la diversificación del mercado. Abrir los horizontes a nuevos países, conocer para dónde puedes ir y también para dónde no es necesario ir. Hoy día nosotros en la fruta fresca podemos decir que sí, es un buen mercado ir a China, pero también hay otros muy buenos mercados en América Latina, en América del Norte y en Europa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!